¿Está confirmado ese escolar? Sí, escolar. Es un escolar, estoy contando con un uniforme escolar. Triste final. En extrañas circunstancias, fue hallado el cuerpo de un joven de 16 años sobre un islote en el río Rimac, en el kilómetro 6 de la carretera Ramiro Priallé. A las 7 de la mañana, más o menos, se notarizó un volador. De inmediato iniciaron los trabajos de rescate del escolar quien llevaba puesto el uniforme del colegio CNB del Itarte. Tras retirar el cuerpo, los agentes del escuadrón de emergencia este lograron identificar al joven como Juan Owen Banda Casavilca. Tiene su mochila, su cuaderno, ahí por el cuaderno hemos visto su nombre. ¿Qué golpes tenía? ¿Qué ha presentado? Debe ser por el arrastre del río, golpes en la cabeza y 20 partes del cuerpo. En su casa, en la zona de Amauta y Nate, sus familiares no podían creer lo sucedido. No, no venía a mi casa dormida, no sé que tenía que ser seguro. No, no me sale como a la una tarde, va al colegio. Yo no sé si va al colegio o dónde estará ido. Julián Banda, un humilde mototaxista y padre de la víctima, nos confesó que no pudo conciliar el sueño debido a la ausencia de su hijo. Pues, yo comenzaría y no saben allá, Berinquen tampoco, y en su colegio se recién me enteró. Él está convencido que sus compañeros del colegio pueden ayudar mucho en la investigación y rogó a los padres de familia ayudar en las investigaciones a fin de dar con los responsables de la muerte de su hijo. El que, lo que ha hecho, que paga, ¿no? La justicia que se encarga, que la encuentra, y no puede hacer, está bien que lo pueden pagar, pero asesinarlo, ese es un crimen el que ha hecho. La persona que ha hecho, ya para mí, es decir, que lo meten preso. El cuerpo de Juan llegó a la morgue para determinar cuál fue el motivo de la muerte de este joven de 16 años que deja toda una familia sumergida. en un profundo dolor. Ay, me encontré a hablar.